Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Denuncian presión a Reos para evitar que Pumari sea trasladado a Cantumarca. Según la dirigente de Concipo, Rutzana Gras, el objetivo es que el ex cívico sea llevado a otro penal del país. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Tenemos una denuncia de los familiares de los presos que están en la cárcel de Cantumarca que les están obligando a firmar una carta para que llegue el señor Pumari y con eso tendría que ser enviado a otro a la cárcel. A ellos se les están obligando señalándose que si ellos no firman este documento ya no van a recibir sus visitas de fin de año y de lo que están acostumbrados. Los están también a ellos, denunció Gras, según un video público, por Potosí. Pumari está detenido preventivamente en la cárcel del municipio de Uncía. El pasado martes la justicia determinó reducir la detención preventiva para Pumari, además de trasladarlo desde el penal de Uncía hasta Cantumarca, en la ciudad de Potosí. El presidente de Concipo fue aprendido la noche del 9 de diciembre en Potosí. Su audiencia de medidas cautelares se hizo en Yayagua y entonces se determinó enviarlo por seis meses a la cárcel de Uncía, acusado por delitos electorales tras los comicios de 2019. Vamos con otra información. Camacho dice que arremetidas del gobierno siguen intentando callar al pueblo. Aquí estamos firmes al lado de nuestro pueblo y con la fe más grande que nunca, afirmó la autoridad opositora del gobierno de Arce en su mensaje navideño. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en su mensaje consideró que las arremetidas del gobierno de Luis Arce siguen intentando callar al pueblo. La autoridad departamental a través de un video inicialmente remarcó que este 2021 fue un reto para todos. Y bueno, hablando de la pandemia, aunque perdimos seres queridos, sin embargo afirmó que pese a esta situación que se atravesó durante esta gestión, el 2022 será un año de alegría, progreso, metas cumplidas y sobre todo mucho trabajo. Además, el gobierno Arce cuestionó de manera constante durante este año a la administración de Camacho por su gestión sanitaria contra la pandemia. ¿Qué opinan de esta información? Hay información más importante para todos ustedes, así que los invito a que se queden hasta el final de este video. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Vamos a Potosí porque esta será una Navidad también para algunas que fueron personalidades del mundo político y que ahora están tras las rejas. Es el caso de Marco Antonio Pumari, el director nacional del régimen penitenciario, ha referido hoy que su traslado desde la cárcel de Uncia no se hace aún efectivo debido a que la orden para trasladarlo no ha llegado. La disposición, recordemos, judicial era que a Pumari se le redujo la detención preventiva de seis a cuatro meses, pero además se ordenó su traslado de la cárcel de Uncia a la cárcel de Cantumarca. Esta última aún no ha sido ejecutada, dice el régimen penitenciario, por no haber recibido supuestamente la orden. Hasta el día de ayer, en horas de la tarde, donde hemos mantenido una coordinación con el director del centro penitenciario provincial que tenemos allá en Uncia, no teníamos la orden judicial correspondiente. En ese sentido, nosotros esperaremos a que llegue la orden que corresponde y se tendrá que actuar como corresponde. En el caso del traslado, cuando llegue a Cantumarca, ¿igual será aislado? Nosotros tenemos protocolos para traslados y tenemos protocolos para las personas que ingresan. Entonces, es un ingreso nuevo para el centro penitenciario. Igual, por temas de seguridad, seguramente va a establecer y ameritar el aislamiento correspondiente. ¿A que se viene? Exactamente. Seguimos informando desde el departamento de Santa Cruz, porque hoy el exsecretario y excandidato a la alcaldía por los demócratas, Rolando Aguilera, ha pasado de la defensa a la defensa y ha amenazado a iniciar un proceso penal al gobernador Luis Fernando Camacho, si acaso no comprueba la declaración que habría realizado en la fiscalía, donde habría aseverado de que la Contraloría no fiscalizó a Rubén Costas por un supuesto pacto con el movimiento al socialismo. Rolando Aguilera ha amenazado a Fernando Camacho, pero además ha observado el hecho de que el actual asesor político del gobernador de Santa Cruz sea un ciudadano de nacionalidad peruana, llamado Walter Chávez, quien es el principal ideólogo en materia de marketing político del movimiento al socialismo. Aguilera, además, ha llamado mentiroso y desequilibrio al gobernador de Santa Cruz. Una pena que este señor en estos tiempos busque más tempestades, pero tengamos algo muy claro, ¿cuál pacto? ¿Cuál pacto con el más? Ya está de buen tamañito esto, que lo demuestre. Aquí no es hablar porque el aire es gratis. A Creemos, a Luis Fernando, a todo el que le vamos a exigir que demuestre donde hay un pacto. Y primero, también, a ver, uno más uno. ¿Quién es el asesor político de Luis Fernando? Walter Chávez. ¿Quién es el asesor político de Edo Morales? Walter Chávez. Está bueno, pues. Saquen sus conclusiones. Es así de fácil, así de sencillo. Nosotros nunca, nunca nos hemos encamado como aquí parece que hay cosas claras. Y además, los resultados lo dan, pues no. ¿Acaso no estamos jugando el juego del más? Y por último, también, reitero, que comienza a trabajar. ¿Cuándo va a denunciar usted? Ya, 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 ya lo veremos. ¿O se le da un plazo para que se... No doy plazo. Yo solamente estoy diciéndole de frente, demostrarlo. Demostrarlo. Vení diciendo de este Tolestol hace un tiempo. No tengo, no tenés una sola prueba. Y yo sí. ¿Qué prueba tiene usted? Que yo nunca he pactado. Doce años enjuiciado. ¿Acaso supuestamente allanaron la gobernación, no? En la historia de Santa Cruz había sucedido eso. Él tiene que resarcir, tiene que demostrar ante Santa Cruz la veracidad de su palabra. Porque si no, es un mentiroso. Porque si no, no tiene palabra. Nos vamos hasta el departamento de Santa Cruz, donde hoy, 24 de diciembre, una bulliciosa protesta de trabajadores del Servicio Departamental de Salud sorprendió a la gobernación administrada ahora por Luis Fernando Camacho. Los trabajadores están reclamando el pago de bonos y otros beneficios que se les debe desde el año 2020, cuando aún estaba al mando de la gobernación Rubén Costas. Sin embargo, detallan de que tampoco se les había pagado durante la actual administración este año 2021. Más aún, dicen ellos, en época de pandemia. Están amenazando con ir a un paro de 48 horas si el gobernador no escucha el pedido. Don Juan Carlos, ¿por qué están movilizados y aquí bloqueando la gobernación? Tenemos una deuda desde la gestión 2020 a 50 trabajadores que estuvieron trabajando en primera línea en la pandemia. Se les da un bono de refriario, se les da un bono de transporte y hasta la fecha vienen en pura promesa y promesa y ahí ha quedado, como dice el dicho, de promesa. ¿De la gestión de costa? Eso viene de la gestión anterior. ¿Y esta gestión no la puede cumplir? Esta gestión venimos reclamándole desde que ellos ingresaron, que fue en el mes de mayo. Como les digo, en promesa y promesa, hay buena predisposición del director de la cancelación, pero lamentablemente tenemos un gerente que se opone a dicho pago, que nunca lo vimos en la pandemia, ni siquiera para regalar un barrijo. Y como cosa de la vida, es de la que se opone a que no se le pague a estos trabajadores que sí trabajaron las 24 horas al día. ¿Qué función cumplían en la pandemia estos 50 trabajadores? Tenemos nueve choferes, tenemos trabajadores del país, tenemos los que se repartía la vacuna, los insumos, tenemos trabajadores de Chagos como trabajadores administrativos. ¿Hay un monto aproximado de cuánto se les debe a estos 50 trabajadores? Llega a unos 22.500 bolivianos los 50 trabajadores. No estamos hablando de mucho dinero. ¿22.000 bolivianos? 22.000 bolivianos. Y venimos peregrinando mesas, tres meses, semana por semana y hasta la fecha no tenemos respuesta. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.